El objetivo de estar aquí en este evento, que es el evento más importante de compras en toda España, es dar a conocer la oferta comercial de ocio y de gastronomía que tiene Arona. Arona es una gran área comercial, el público que viene a este evento precisamente es un destino que busca ese tipo de perfiles de destino y lo que nosotros queremos es estar aquí presentes para vender Arona como se merece y ponerla en el lugar que se merece en este tipo de segmentos de turistas que necesitamos también en nuestro municipio para dar valor a nuestro comercio. Tenemos en este espacio del Vox Fashion Night Out, tenemos un despliegue de 30 personas que están dando a conocer el destino de Arona, el destino de shopping de Arona a todo el mundo, un público además que viene específicamente a comprar, a ver lo que es la oferta comercial. Lo que nosotros queremos es trasladar esta idea a Arona como destino de compras, con destino de shopping y que a gente pueda disfrutar no solamente de nuestras virtudes de sol y playa, de naturaleza, de patrimonio, de cultura, etc., sino también de nuestra oferta comercial de gastronomía y ocio.